Desde el Ayuntamiento de Castellón una de las grandes prioridades que hemos tenido ha sido el tema del ahorro energético, no simplemente por el ahorro energético y económico al mismo tiempo, sino también por el efecto que produce en el medio ambiente. Entonces creemos y se demostró el año pasado que estos conocimientos trasladados a los ciudadanos les ayudan también, como nos ayudan a nosotros, a reducir el consumo, a reducir el costo de la energía eléctrica en los polgares, que es uno de los grandes gastos que se tienen, y como vuelvo a repetir, como mantenimiento y sostenibilidad que ayuda a tener una ciudad más sana y más sostenible.